Estética y anestésica, una consideración del ensayo sobre la obra de arte. El ensayo de Walter Benjamin, la obra de arte en la época de su reproductividad técnica, es generalmente considerado una afirmación de la cultura de masas y de las nuevas tecnologías a través de las cuales está diseminada. Y es correcto. Benjamin pondera el potencial cognitivo y, consecuentemente político, de las experiencias culturales tecnológicamente mediadas. El cine es particularmente privilegiado. Sin embargo, la sección final de este ensayo, de 1936, invierte el tono optimista, hace sonar una alarma. El fascismo es una violación del aparato técnico, que es paralela de su violento intento de organizar las masas recientemente proletarizadas, no dándoles lo que les corresponde, sino procurando que se exprese. En consecuencia, desemboca en un esteticismo de la vida política. Raramente incurre Benjamin en coordenadas absolutas, pero en este caso afirma categóricamente, todos los esfuerzos por un esteticismo político culminan en un solo punto. Dicho punto es la guerra. Está escribiendo durante los primeros años de las aventuras militares del fascismo, la guerra colonial de Italia en Etiopía, la intervención de Alemania en la guerra civil española. Sin embargo, Benjamin reconoce que la justificación estética de esta política ya está disponible a comienzos de siglo. Fueron los futuristas los que justo antes de la primera guerra articularon por primera vez el culto a la guerra como forma estética. Benjamin cita su manifiesto. La guerra es bella porque, gracias a las máscaras de gas, al terrorífico megáfono, a los lanzallamas y a las tanquetas, funda la soberanía del hombre sobre la máquina subyugada. La guerra es bella porque inaugura el sueño de la metalización del cuerpo humano. La guerra es bella ya que enriquece las praderas florecidas con las orquídeas del fuego de las ametralladoras. La guerra es bella ya que reúne en una sinfonía los tiroteos, los cañonazos, los alto del fuego, los perfumes y olores de la descomposición. La guerra es bella ya que crea arquitecturas nuevas como la de los tanques, la de las escuadrillas formadas geométricamente, la de las espirales de humo en aldeas incendiadas. Benjamin concluye. Fiat arts pred mundos. Hágas el arte, perezca el mundo. Dice el fascismo. Y espera de la guerra tal y como lo manifiesta Marinetti, la satisfacción artística de la percepción sensorial, modificada por la técnica. Resulta patente que esta es la del arte. La humanidad que antaño, en Homero, era un objeto de espectáculo, para los dioses olímpicos se han convertido ahora en espectáculo de sí mismo. Su autoalienación ha alcanzado un grado que le permite vivir, Erleven, su propia destrucción como un goce, como un goce estético de primer orden. Este es el esteticismo de la política que el fascismo proponga. El comunismo le contesta con la politización del arte. Este párrafo me ha perseguido a lo largo de estos veintitantos años en los que he estado leyendo el ensayo sobre la obra de arte, un periodo en el cual la política como espectáculo, incluyendo el espectáculo estetizado de la guerra, se ha convertido en un lugar común en nuestro mundo televisual. Benjamin nos está diciendo que la alienación sensorial está en el origen de la estetización de la política, estetización que el fascismo no inventa, sino que meramente administra. Hemos de asumir que la alienación y la política estetizada, en tanto condiciones sensoriales de la modernidad, sobreviven al fascismo, y que del mismo modo lo sobrevive el goce obtenido en la contemplación de nuestra propia destrucción. La respuesta comunista a esta crisis es la politización del arte, que implica exactamente que Benjamin debe estar diciendo algo más que simplemente hacer de la cultura un vehículo para la propaganda comunista. Le exige al arte una tarea mucho más difícil, esto es, la de deshacer la alienación del sensorium corporal, restaurar la fuerza instintiva de los sentidos corporales humanos por el bien de la autopreservación de la humanidad, y la de deshacer la humanidad, no evitando las nuevas tecnologías, sino atravesándolas. Los problemas para interpretar la sección final del texto de Benjamin residen en el hecho de que, a mitad de camino de esta reflexión final, política estetizada, arte politizado, Benjamin modifica la constelación en la cual se despliegan sus términos conceptuales, política, arte, estética. Este punto puede parecer trivial o innecesariamente sofístico, pero así permitimos que se desarrolle, modificará la totalidad del orden conceptual de la modernidad. Esta es mi posición, la comprensión crítica que tenía Benjamin de la sociedad de masas, quiebra la tradición del modernismo, de manera mucho más radical, por otro lado que su contemporáneo Martin Heidegger, haciendo estallar la constelación de arte, política y estética en la cual para el siglo XX esta tradición se había coagulado. Segundo, lo que no intentaré hacer aquí es una recorrida por toda la historia de la metafísica occidental, con el objeto de poner de manifiesto las permutaciones de esta constelación en términos del desarrollo histórico interno de la filosofía, una vida del escrito fuera de contexto. Otros han llevado a cabo esta tarea con la suficiente brillantez como para dejar en claro lo infructuoso de este abordaje para el problema que estamos tratando, justamente porque presupone esa continuidad en la tradición cultural que Benjamin quería hacer estallar. Sin embargo, sí será útil recordar el significado etimológico original de la palabra estética, porque es precisamente hacia el origen, hacia donde nos vemos conducidos a través de la revolución de Benjamin. Aistíticos es la palabra griega antigua para aquello que percibe a través de la sensación. Aistesis es la experiencia sensorial de la percepción. El campo original de la estética no es el arte, sino la realidad, la naturaleza corpórea, material tal como señala Terry Aigleton. La estética nace como discurso del cuerpo. Es una forma de conocimiento que se obtiene a través del gusto, el tacto, el oído, la vista, el olfato, todo el sensor incorporal, las terminales de todos estos sentidos, nariz, ojos, oídos, boca, algunas de las áreas más sensibles de la piel, están localizadas en la superficie del cuerpo, la frontera que media entre lo interior y lo exterior. Este aparato físico, cognitivo, con sus sensores cualitativamente autónomos y no intercambiables, los oídos no pueden oler, la boca no puede ver, constituye el frente externo de la mente, que se topa con el mundo prelingüísticamente, y que era consecuencia no solo es previo a la lógica, sino también al significado. Por supuesto, todos los sentidos pueden ser aculturados, este es el punto de interés filosófico en la estética, en la era moderna. Pero sin importar cuán estrictamente se han entrenado los sentidos en tanto sensibilidad moral, refinamiento del gusto, sensibilidad a las normas culturales, de la belleza, todo esto sucede a posteriori. Los sentidos preservan una huella incivilizada, incivilizable, un núcleo de resistencia a la domesticación cultural. Esto se debe a que su propósito inmediato es satisfacer necesidades instintivas de calor, alimentación, seguridad, sociabilidad. En pocas palabras, siguen siendo parte del aparato biológico indispensable para la autopreservación del individuo y del grupo social. Tampoco tiene que ver intrínsecamente la estética con la trinidad del arte, la belleza y la verdad, que uno podría situar en el interior del campo de los distintos animales. Exactamente esto es lo que hizo a los filósofos desconfiar de lo estético, aun cuando Alexander Baumgartner articuló por primera vez la estética como un homo de investigación, era consciente de que se lo podía acusar de ocuparse de cosas indignas de un filósofo. Exactamente cómo fue que, en el curso de la época moderna, el término estética sufrió una inversión de sentido, de tal manera que en el tiempo de Benjamin se aplicaba en primer lugar y antes que nada al arte, a formas culturales antes que la experiencia de los sentidos, a lo imaginario antes que a lo empírico, a lo ilusorio antes que a lo real. No es de ningún modo evidente. El problema exige una exposición crítica y exotérica del contexto socioeconómico y político en el cual se desplegó el discurso de lo estético. Tal como Terry Eagleton ha demostrado recientemente en The Ideology of the Asdred, Eagleton rastrea las implicancias ideológicas de este concepto a lo largo de su regular carrera en la época moderna, como rebota como una pelota entre las distintas posiciones filosóficas desde sus connotaciones crítico-materialistas en la articulación original de Baumgarten hasta su significado clasista en la obra en tanto estética de la sensibilidad, un estilo moral aristocrático y desde allí a Alemania, allí a lo largo de la tradición del idealismo alemán. Se lo reconocía como un modo legítimo de conocimiento, aunque eterna y fatalmente conectado con lo sensorial, lo heterónomo, lo ficticio, para terminar en los esquemas neocantianos, de averinas como para citar a Jameson, una especie de arenero al cual se relegan todas las cosas inciertas, bajo el encabezamiento de lo irracional, donde pueden ser monitoreadas y en caso de necesidad controladas. Sea como fuere, lo estético es concebido como una especie de válvula de seguridad para los impulsos irracionales. La historia es algo realmente increíble, especialmente cuando uno considera el leitmotiv que atraviesa todas estas alteraciones, el suelo desde el cual lo estético se abre camino en sus distintas formas. Es el motivo de la autogénesis, sin duda uno de los mitos más persistentes en toda la historia de la modernidad, y el pensamiento político occidental, antes que eso podría añadirse, haciendo algo más perfecto que la inmaculada concepción. El hombre moderno, homo autotelus, literalmente se produce a sí mismo, generándose a sí mismo para citar a Eglinton, milagrosamente a partir de su propia sustancia. Lo que parece fascinar la ilusión narcisista de control absoluto, el hecho de que uno pueda imaginar algo que no es, es extrapolado a la fantasía de que uno puede recrear el mundo de acuerdo con un plan, un grado de control imposible, por ejemplo en la creación de un niño que vive y respire. Es la promesa de cuento de hadas de que los deseos se conceden, sin saber de cuento de hadas de que las consecuencias pueden ser desastrosas. Debe admitirse que este mito de la imaginación creativa ha tenido efectos saludables, dado que en la historia occidental está íntimamente entrelazado con la idea de libertad. Por esta razón, una razón excelente, ha sido fuertemente defendido y encarecidamente lo ha dado. Te lo ha, me imagino. Sin embargo, la actual conciencia feminista en la producción académica ha revelado cuán temeroso del poder puede ser este constructo mítico. El ser verdaderamente autogenético está enteramente autocontenido. Si tiene algún cuerpo, es uno impermeable a los sentidos y consecuentemente asegurado contra el control externo. Su potencia es su falta de respuesta corporal. Por supuesto, al abandonar sus sentidos, abandona el sexo. Curiosamente, es precisamente bajo esta forma castrada que se le atribuye al ser el género masculino. Como sí, no teniendo nada tan embarazosamente impredecible o racionalmente incontrolable como el pene. Entonces sí, entonces sí, sostener confiadamente que es el falo. Tal protuberancia anestésica y ascensual es este artefacto, el hombre moderno. Considérese lo sublime, según Kant. Él escribe que, enfrentados a una naturaleza amenazante y temible, acantilados escarpados, un volcán furioso, un mar rugiente, nuestro primer impulso conectado, no sin razón, a la autopreservación es sentir miedo. Nuestros sentidos nos dicen que, frente al poder de la naturaleza, nuestra facultad de resistir se reduce de una insignificante pequeñez. Pero, dice Kant, existe un criterio diferente, más sensato, que adquirimos cuando contemplamos estas fuerzas asombrosas desde un lugar seguro, por medio del cual la naturaleza es pequeña y nuestra superioridad inmensa. La irresistibilidad de su fuerza, que ciertamente nos da a conocer nuestra impotencia física, considerados a nosotros como seres naturales, descubre, sin embargo, una facultad de juzgarnos independientes de ella, y una superioridad sobre la naturaleza en la que se funda una independencia de muy otra clase. Es en este punto del texto donde la constelación moderna de estética, política y guerra coagula enlazando el destino de esos tres elementos. Para Kant, el ejemplo del hombre más digno de respeto es el guerrero, impermeable a toda la información sobre el peligro que le proporcionan sus sentidos. De aquí que, por más que se discuta, en la comparación del hombre de estado con el general, sobre la preferencia del respeto que uno más que el otro merezca, el juicio estético, deciden en favor del último. Ambos, el hombre de estado y el general, son tenidos por Kant en más alta estima estética que el artista, dado que ambos, al darle forma a la realidad y no a sus representaciones, están imitando el prototipo autogenético, al dios judio-cristiano que se produce a sí mismo y a la naturaleza. Si en la tercera crítica, lo estético en los juicios es privado de sus sentidos, en la segunda crítica los sentidos no juegan ningún rol. Los sentidos del ser moral están muertos desde el inicio. De nuevo, el ideal de Kant es la autogenesis, la voluntad moral limpiada de toda contaminación por parte de los sentidos, los cuales, por otro lado, en la primera crítica eran la fuente de todo conocimiento. Establece su propia regla como norma universal. En la moralidad de Kant, la razón se produce a sí misma, de manera más sublime, cuando la propia vida es sacrificada a la idea. Pero a medida que progresa, escribe Ernest Cassier, el filósofo va apartándose más y más de las tendencias sentimentales, de la época de la sentimentalidad. Para ser historiamente precisos, deberíamos reconocer que esta sensibilidad, enormemente influenciada por la concepción del helenismo de Jocan Wicklman, era homofílica. Afirmaba la belleza estética primero y antes que nada del cuerpo masculino. En efecto, la sensualidad homoerótica puede haber sido más amenazadora para el naciente psiquismo modernista que la sexualidad reproductiva de Eris. El sujeto trascendental de Kant se purga de los sentidos que hacen peligrar la autonomía, no solo porque inevitablemente lo enredan en el mundo, sino que también porque específicamente lo vuelven pasivo. Tierno, en palabras de Kant, en vez de activo, valeroso, susceptible como los voluptuosos del oriente, a la simpatía y a las lágrimas. Cassier sostiene que esta era la relación de la mentalidad de Kant, la relación de la mentalidad de Kant, viril hasta el tuétano, contra el reblandecimiento y la efusión sentimental que veía triunfar en torno suyo. No solo lo comprendió así Schiller, quien en su carta Kant deplora que se le pudiera considerar ni por un momento como adversario de la ética kantiana, sino que también abundan en este mismo juicio Wilhelm von Humboldt, Goethe y Wolderling. Goethe ensalza como mérito inmortal de Kant el que haya sabido sacar la moral de aquel estado abatido y servil que había caído por obra de los simples cálculos de la felicidad, rescatándonos así de aquella molis en que nos habíamos hundido. El tema, como privado de sentidos y por esta razón un creador viril de arranque automático, sublimemente autocontenido, aparece a lo largo del siglo XIX, de la misma manera que la asociación de la estética de este creador con el guerrero y consecuentemente con la guerra. Al final del siglo, con Nietzsche, se produce una nueva afirmación del cuerpo, pero permanece autocontenida y encuentra el placer más alto en sus propias emanaciones biofísicas. El ideal Nietzscheano del filósofo artista, la encarnación de la voluntad de poder, es una manifestación de los valores elitistas del guerrero que puede estar tan lejos de sus semejantes como para crear formas con ellos. Esta combinación de sexualidad autocrítica y poder de mando sobre los otros es lo que Heidegger llama Manesthetic, esto para reemplazar lo que Nietzsche mismo llama Weibas, Weibas, estrica de mujeres, de receptividad a las sensaciones externas. Se podría continuar documentando esta fantasía solipsista y frecuentemente estúpida del falo, este cuento de una reproducción que solo es cosa de hombres. El arte mágico de la creación ex nihilo, pero aunque el tema regresará más adelante, quiero argumentar a favor de la fecundidad filosófica de un abordaje diferente, un abordaje más alineado con el método de Benjamin en el ensayo de la obra de arte. Se trata de rastrear el desarrollo, no ya del significado de los términos, sino del aparato sensorial humano en sí mismo. Cuarto, los sentidos son efectos del sistema nervioso compuestos de cientos de miles de millones de neuronas que se extienden desde la superficie del cuerpo a través de la médula espinal hasta el cerebro. El cerebro, debemos decir, restituye a la reflexión filosófica un sentido de lo siniestro. En nuestros momentos más empiristas nos gustaría pensar que la materia misma del cerebro es la mente. ¿Qué podría ser más apropiado que el cerebro estudiando el cerebro? Pero parece haber un abismo tan grande entre nosotros, vivos, tal como miramos el mundo, y esa masa blanco-grisácea y gelatinosa, con sus circunvoluciones similares al coliflor, que es el cerebro, cuya bioquímica no difiere cualitativamente de la de un caracol de mar, que intuitivamente nos resistimos a nombrar como idénticos, si este yo que examina el cerebro no fuera nada, salvo cerebro, ¿por qué me siento tan incomprensiblemente ajeno ante su presencia? Hegel tiene entonces la intuición de su lado cuando ataca a los observadores de cerebros. Si se quiere comprender, el alma humana argumenta en la fenomenología del espíritu, no debe colocarse el cerebro en una mesa de disección, ni palpar las protuberancias en la cabeza para obtener información frenológica. Si se quiere saber qué es la mente, se debe examinar lo que hace, alejando así a la filosofía de las ciencias naturales, hacia el estudio de la cultura y la historia humanas. De allí en adelante, los dos discursos llevaron caminos separados. Filosofía del espíritu y fisiología del cerebro permanecieron. En la mayoría de los casos, tan ciega la una a la actividad de la otra, como cada uno de los dos hemisferios del cerebro bifronte de una paciente, está abstraído de las operaciones del otro, en un detrimento de ambos, podría decirse. El sistema nervioso no está contenido entre los límites del cuerpo. El circuito que va de la percepción sensorial a la respuesta motora comienza y termina en el mundo. Así el cerebro no es un cuerpo anatómico aislable, sino parte de un sistema que pasa a través de la persona y su ambiente, culturalmente específico, históricamente transitorio. En tanto fuente de estímulos y arena en la que se tiene lugar la respuesta motora, el interior, debe ser incluido si queremos completar el circuito sensorial, y la privación sensorial provoca la degeneración de los componentes internos del sistema. El campo del circuito sensorial, entonces, se corresponde con el de la experiencia, en el sentido filosófico clásico de una mediación de sujeto y objeto, y sin embargo su misma composición vuelve simplemente irrelevante la así llamada división entre sujeto y objeto, que era la plaga persistente de la filosofía clásica. Para diferenciar nuestra descripción de la concepción más limitada y tradicional del sistema nervioso humano, que aísla artificialmente la biología humana de su ambiente, llamaremos sistema sinestésico. A este sistema estético de conciencia sensorial, descentrado del sujeto clásico en el cual las percepciones externas de los sentidos se reúnen con las imágenes internas de la memoria y la anticipación. Este sistema sinestésico está abierto en un sentido extremo, no sólo está abierto al mundo a través de los órganos sensoriales, sino que las células nerviosas en el cuerpo forman una red que es discontinua en sí misma. Se extienden hacia otras células en puntos llamados sinapsis, por donde pasan cargas eléctricas a través del espacio entre ellas, mientras que en los vasos sanguíneos un derrame lamentable en las redes entre tantos atados de nervios, todo se derrama. Cualquier corte transversal de los nervios cerebrales muestra esa discontinuidad arquitectónica y la morfología arborizada de sus extensiones. La gigantesca capa de células similar a una pirámide localizada en la corteza cerebral fue descripta por primera vez en 1874 por el anatomista ucraniano Vladimir Betts. Una década más tarde, casualmente, Vincent Van Gogh, en ese entonces un paciente mental de San Remy, encontró esa forma replicada en el mundo exterior. Resistamos por un momento el abandono hegeliano de la fisiología y sigamos la investigación neurológica de uno de sus contemporáneos, el anatomista escocés Sir Charles Bell, educado en pintura a la vez que en cirugía. Bell, con gran entusiasmo, estudió el quinto nervio, el grandioso nervio de la expresión, creyendo que el semblante es el índice de la mente. El rostro expresivo es, en efecto, una maravilla de la síntesis tan individual como una huella dactilar, pero legible colectivamente a través del sentido común. En el rostro, los tres aspectos del sistema sinestésico, la sensación física, la reacción motora y el significado psíquico, convergen en signos y gestos que contienen un lenguaje mimético. Lo que en este lenguaje se dice es cualquier cosa menos concepto, escrito en la superficie del cuerpo como convergencia entre la impresión del mundo exterior y la expresión del sentimiento subjetivo. El lenguaje de este sistema amenaza traicionar el lenguaje de la razón, socavando su soberanía filosófica. Hegel, escribiendo en 1806 la Fenomenología del Espíritu, en su estudio de Ejena, interpretó el avance del ejército de Napoleón, cuyos cañones podían huir rugiendo a la distancia, como la realización inconsciente de la razón. Sir Charles Bell, quien como médico de campaña a cargo de las amputaciones de miembros, estaba físicamente presente una década más tarde en la batalla de Waterloo. Tenía una interpretación muy distinta. Es una desgracia tener nuestros sentimientos en desacuerdo con el sentimiento universal, pero a mis ojos siempre estarán asociados con los honores de Waterloo, los signos choqueantes del dolor. A mis oídos, acentos de intensidad, grite heridos de los pechos viriles, violenta e interrumpidas expresiones de los moribundos y oleros fétidos, debo mostrar mi cuaderno de notas con dibujos de los heridos, porque tal vez emitirá una excusa por este exceso de sentimiento. El exceso de sentimiento de Bell no implicaba sentimentalismo. Encontraba su mente serena en medio de una variedad tan grande de sufrimiento. Y en ese contexto sería grotesco interpretar sentimiento como relacionado con gusto. El exceso era un exceso de agudeza perceptiva, conocimiento material que escapaba al control de la voluntad consciente o el intelecto. No se trataba de una categoría psicológica de simpatía o compasión, de entender el punto de vista del otro desde la perspectiva de un significado intencional, sino más bien de algo fisiológico. Una mimesis sensorial en respuesta del sistema nervioso a estímulos externos que eran excesivos, por lo que absorbía era intencional, en el sentido de que se resistía a la comprensión intelectual. No se le podía dar un sentido. La categoría de racionalidad podía ser aplicada a estas percepciones fisiológicas solo en racionalización. La comprensión benjaminiana de la experiencia moderna es neurológica. Tiene su centro en el shock. Sí, eso es fuerte. Aquí, como raramente en otras ocasiones, Benjamin confía en un hallazgo específico de Freud. La idea de que la conciencia es un escudo que protege al organismo frente a los estímulos, energías demasiado grandes, del exterior, impidiendo su retención, su huella, como memoria. Benjamin escribe, La amenaza de esas energías es la del shock. Cuanto más habitualmente se registra en la conciencia, tanto menos habrá que contar con su repercusión traumática. Bajo tensión extrema, el yo utiliza la conciencia como un amortiguador, bloqueando la porosidad del sistema sin este, aislando así la conciencia actual del recuerdo del pasado, sin la profundidad de la memoria. La experiencia se empobrece. El problema es que, en las condiciones del shock moderno, los shocks cotidianos del mundo moderno, responder a los estímulos sin pensar, se ha hecho necesario para la supervivencia. Benjamin quería investigar la fecundidad de la hipótesis de Freud, que la conciencia detiene el shock al impedirme penetrar en la profundidad suficiente como para dejar un rastro permanente en la memoria, aplicándola en estados de la cuestión muy distantes de los que estuvieron presentes en la concepción freudiana. Freud estaba interesado en la neurosis de guerra, el trauma nervioso y mental originado en los campos de batalla, que era plaga entre los soldados de la Primera Guerra Mundial. Benjamin sostenía que esta experiencia productora del shock del campo de batalla, se ha convertido en norma, en la vida moderna. Percepciones que antaño ocasionaban una reflexión consciente, son ahora el origen de impulsos de shock, que la conciencia debe parar. En la producción industrial, no menos que en la guerra moderna, en las multitudes en las calles y en encuentros eróticos, en parques de diversiones y en casinos, el shock es la esencia misma de la experiencia moderna. El ambiente tecnológicamente alterado expone el sensorio inhumano, físicos que tiene su correspondencia en el shock psíquico. Tal como testifica la poesía de Baudelaire, registrar el descalabro de la experiencia fue el reto de la poesía de Baudelaire. Ha colocado por tanto la experiencia del shock en el corazón mismo de su trabajo artístico. Las respuestas motoras, conmules en el movimiento de la maquinaria, tiene su contraparte psíquica en el tiempo desmembrado. La experiencia sinestésica es embrutecedora. Antes que incorporar el mundo exterior como una forma de fortalecimiento en una inervación, se utilizan las capacidades miméticas para desviarlo. La sonrisa que aparece automáticamente en el paciente previene contra el contacto previene contra el contacto un reflejo que figuraba antes como amortiguador mímico de choques. En ninguna parte es más obvia la función de las mimesis como reflejo defensivo que en la fábrica, en donde Benjamin Cittas Marx aprende en los obreros a coordinar su propio movimiento, al siempre uniforme de un autómata. La pieza trabajada alcanza S, el del obrero, radio de acción sin contar con la voluntad del obrero y se sustrae este con igual obstáculo. La explotación debe ser entendida aquí como categoría cognitiva, no como categoría económica. El sistema fabril dañando cada uno de los sentidos paraliza la imaginación del trabajador. Su trabajo se hace impermeable a la experiencia. La memoria es reemplazada por respuestas condicionadas. El aprendizaje por el adiestramiento. La destreza por la repetición. El ejercicio pierde su derecho. La percepción de bien experiencia solo cuando se conecta con recuerdos sensoriales del pasado. Pero para el ojo sobrecargado, con funciones de seguridad que mantiene las impresiones. La mirada prescinde de perderse soñadoramente en la lejanía. Defraudado en su experiencia, se ha convertido en el estado general del hombre moderno. En tanto, se le ordena al sistema sinestésico que detenga los estímulos tecnológicos para proteger al cuerpo del trauma de accidente y la psiquis del shock perceptual. Como resultado, el sistema invierte su rol. Su objetivo es adormecer el organismo, retardar los sentidos, reprimir la memoria. El sistema cognitivo de lo sinestésico ha devenido un sistema anestésico. En esta situación de crisis en la percepción, ya no se trata de educar al oído no refinado para que escuche música, sino de devolverle la capacidad de oír. Ya no se trata de entrenar el ojo para la contemplación de la belleza, sino de restaurar la perceptibilidad. El aparato técnico de la cámara, incapaz de devolvernos la mirada, capta la insensibilidad de los ojos que se enfrentan a la máquina, ojos que han perdido la facultad de mirar. Por supuesto, los ojos aún ven, bombardeados por impresiones fragmentarias, ven demasiado y no registran nada. Así, la concurrencia de sobreesterística de la organización sinestésica como anestésica. La inversión dialéctica por la cual la estética pasa de ser un modo cognitivo de estar en contacto con la realidad a ser una manera de bloquear la realidad. Destruye el poder del organismo humano de responder políticamente, incluso cuando está en juego la autopreservación. Quien ya no quiere hacer ninguna experiencia, no está ya en situación de distinguir el amigo probado del enemigo mortal. Capítulo 7 La anestésica se convirtió en una técnica elaborada en el tramo final del siglo XIX. Mientras que las defensas corporales autoanestesiantes son en su mayor parte involuntarias, estos métodos implicaron una manipulación consciente e intencional del sistema sinestésico. A las formas narcóticas de la ilustración ya existentes, como el café, el tabaco, el tilo, licores, se añade un vasto arsenal de drogas y prácticas terapéuticas, desde el opio, el éter y la cocaína, hasta la hipnosis, la hidroterapia y el electrochoc. Las técnicas anestésicas fueron prescritas por los doctores contra la enfermedad de la neurastenia, identificada en 1869 como constructo patológico. En las descripciones decimónicas de los efectos de la neurastenia, llama la atención la desintegración de la capacidad para la experiencia, exactamente como en la consideración benjaminiana del shock. Las metáforas dominantes para la enfermedad reflejan los siguientes, lo siguiente, nervios destrozados, colapso nervioso, hacerse añicos, fragmentación de la psique, el desorden era causado por exceso de estimulación y por la incapacidad para reaccionar a los mismos, La neurastenia podía ser provocada por exceso de trabajo, por el desgaste natural de la vida moderna, por el trauma físico de un accidente ferroviario, por la creciente carga de civilización moderna sobre el cerebro y sus tributarios, por los efectos dañinos atribuidos al predominio del sistema fabril. Los remedios contra la neurastenia podían incluir baños calientes o un viaje a la costa marítima, pero el tratamiento más común eran las drogas. La principal de todas las drogas utilizadas contra el agotamiento nervioso era el opio, a causa de su impacto doble. Excita y estimula por las neuronas y luego las deja en un estado de tranquilidad, que es el más propicio para su nutrición y reparación. Los opiáceos fueron la droga infantil líder a lo largo del siglo XIX. Las madres que trabajaban en las fábricas drogaban a sus niños como forma de cuidado. Los anestésicos eran prescritos como inductores de sueño para aquellos que sufrían de insomnio y como tranquilizantes para los desequilibrados mentales. La obtención de opiáceos no estaba regulada. Los remedios de patente, tónicos nerviosos y calmantes de todo tipo, eran mercancías transnacionales que producían mucho dinero, comercializadas y vendidas sin control gubernamental. La cocaína, extraída por primera vez de la coca peruana por el doctor Albert Nieman en 1859, era ampliamente utilizada hacia fines de siglo. Las jeringas hipodérmicas estuvieron disponibles para llevar a cabo inyecciones subcutáneas a partir de 1860. El uso de anestésicos en cirugías médicas data no accidentalmente de este mismo periodo de experimentación manipulativa con los elementos del sistema sinestésico. Los juegos de éter, la versión decimónica de la inhalación de pegamento, tenía lugar en fiestas en las cuales se inhalaba gas hilarante, óxido nitroso, que producía sensaciones voluptuosas, impresiones visibles deslumbrantes, una sensación de extensión mente placentera tangible en cada miembro, visiones fascinantes, un mundo de nuevas sensaciones, un nuevo universo compuesto de impresiones, ideas, placeres y dolor. No fue hasta mediados de siglo que se desarrollaron las implicancias prácticas para la cirugía. Sucedió en los Estados Unidos cuando, de manera independiente, estudiantes de medicina de Georgia y de Massachusetts participaron de estos juegos. Un cirujano de George Crawford, Dorel Long, notó que aquellos que se lastimaban durante las celebraciones no sentían dolor. Es una reunión en Massachusetts. Estudiantes de medicina les dieron éter a ratas en dosis lo suficientemente altas como para inmovilizarlas y producirles una insensibilidad total. Trafford Long utilizó anestésicos exitosamente en varias operaciones en 1844. Un dentista de Hartford, Connecticut, llevó a cabo extracciones tales con óxido nitróleos en 1846, en una atmósfera mucho más sobria y lejuegos de éter. Tuvo lugar la primera demostración pública del uso de la anestesia general en el Hospital General de Massachusetts, desde donde este descubrimiento maravilloso se diseminó rápidamente hacia Europa. Octavo. No era poco usual que en el siglo XIX que los cirujanos se volvieron adictos a las drogas. El experimento personal de Freud con la cocaína es bien conocido. Elizabeth Barrett Browin fue adicta a la morfina desde su tardía juventud. Samuel Colerich comenzó su adicción de toda una vida a la edad de 24. Charles Baudelaire utilizaba el opio hacia mediados del siglo XIX. El consumo habitual de drogas era excesivo entre los pobres y se excedía entre los ricos aún entre la realeza. La adicción a las drogas es característica de la modernidad. Es el correlato y la contraparte del shock. El problema social de la adicción a las drogas sin embargo no es equivalente al problema neuropsicológico porque una adaptación al shock libre de drogas no amortiguada puede resultar fatal. Pero el problema cognitivo consecuentemente yace en otra parte. La experiencia de la intoxicación no se limita a las transformaciones bioquímicas inducidas por la droga. En el siglo XIX se hace de la realidad misma un narcótico. La palabra clave para entender este desarrollo es fantasmagoria. El término tuvo su origen en Inglaterra en 1802 como el nombre de una exhibición de ilusiones ópticas producidas por linternas mágicas. Describe una apariencia de realidad que engaña los sentidos por medio de la manipulación técnica. Y así como en el siglo XIX se multiplicaron las nuevas tecnologías también se multiplicó el potencial para los efectos fantasmagóricos. En los interiores burgueses del siglo XIX los amoblamientos y en una fantasmagoria de texturas tonos y placer sensual que sumergía al habitante del hogar en un ambiente total. Un mundo de ensueño privatizado que funcionaba como un escudo protector para los sentidos y las sensibilidades de la nueva clase dominante. En el pasaje registra la diseminación de formas fantasmagóricas en el espacio público. Los pasajes en París en donde las hileras de vidieras creaban una fantasmagoria de mercancías en exhibición, panoramas y dioramas que engullían al espectador en un fingido ambiente total en miniatura. Y las ferias universales que expandían este principio fantasmagórico hacia áreas del tamaño de ciudades pequeñas. Estas formas decimonónicas son las precursoras de los grandes centros de compras, parques temáticos y pasajes de videojuegos de la actualidad. Así como de los ambientes totalmente controlados de los aviones en los cuales uno se siente enchufado a imagen, sonido y servicio de alimentación. El fenómeno de la burbuja turística en la cual las experiencias del viajero están monitoreadas y controladas de antemano. El ambiente audiosensorial individualizado del Volman. La fantasmagoria visual de la publicidad de los Nautilus. Las fantasmagorias son una tecnoestética. Son una tecnoestética. Las percepciones que suministra son lo suficientemente reales. Su impacto sobre los sentidos y los nervios es todavía natural desde un punto de vista neurofísico. Pero su función social es cada uno de los casos pensatoria. Su objetivo es la manipulación del sistema sinestésico por medio del control de los estímulos ambientales. Tiene el efecto de anestesiar al organismo no a través del adormecimiento sino a través de la inundación de los sentidos. Estos sensoriestímulos estos sensoriestimulados alteran la conciencia casi como una droga pero lo hacen por medio de la distracción sensorial antes que de la alteración química y muy significativamente sus efectos son experimentados de manera colectiva más que individual. Todos ven el mismo mundo alterado experimentan el mismo ambiente total. Como resultado a diferencia de lo que sucede con las drogas la fantasmagoria asume la posición de un dato objetivo mientras que los adictos a las drogas enfrentan una sociedad que cuestiona la realidad de sus percepciones alteradas. La intoxicación de la fantasmagoria deviene la norma social. La adicción sensorial a una realidad compensatoria deviene medio de control social. El papel del arte en este desarrollo es ambivalente dado que bajo estas condiciones la definición del arte como experiencia sensual que se distingue precisamente por su separación de la realidad se hace difícil de sostener. Gran parte del arte ingresa en el campo de la fantasmagoria como entretenimiento, como parte del mundo de las mercancías. Los efectos de la fantasmagoria existen en múltiples niveles. Como parte de las mercancías, los efectos de la mojadora en varios niveles, como es visible en la pintura de fin de siglo de Franz Escarbina. La vista de la Feria Universal de París en 1901 centrada en la forma doblemente ilusoria que permite la profundidad de perspectiva que una pintura de ánimo que permite la iluminación nocturna. La pintura es una estimulada una pintura de estado de ánimo, un género entonces a la moda que buscaba retratar una atmósfera de humor más que un tema. A pesar de la profundidad de perspectiva el placer visual es proporcionado por la superficie luminosa de la pintura que resplandece sobre la escena como un velo. John Kaspiaka escribe La ciudad es reducida a un estado de ánimo del espectador la experiencia del lugar es más emocional que racional hay una sutil negación de la ciudad como artificio y una sutil renuncia de la responsabilidad de la humanidad por haber construido este ambiente. Benjamin describe al flaneur como auto entrenado en esta facultad de distanciarse convirtiendo la realidad en una fantasmagoria más que estar atrapado en la multitud aminora su paso y la observa extrayendo un patrón de superficie como un reflejo de su humor en onírico una embriaguez para los sentidos el sentido de la vista fue el privilegiado en este escenario fantasmagórico de la modernidad pero la vista no está afectada de manera exclusiva las perfumerías florecieron en el siglo XIX sus productos abrumaron el sentido olfativo de una población ya sediada por los olores de la ciudad la novela de Solá Le Bonneur des Dames describe la fantasmagoria de las grandes tiendas como una orgía de erotismo táctil en la cual las mujeres iban tientas iban a tientas con el tacto a través de las hileras demostradores colmados de telas y vestimentas en lo que respecta al gusto los refinamientos gustativos parisinos ya habían alcanzado un nivel exquisito en la Francia post-revolucionaria cuando los cocineros que solían trabajar para la nobleza comenzaron a buscar empleo en restaurantes es significativo para los efectos anestésicos de estas experiencias que la singularización de cualquiera de estos sentidos por medio de una estimulación intensa tiene efecto de adormecer al resto el intento artístico más monumental de crear un ambiente total lo constituye el plan de Richard Wagner para el drama musical como Gerson Tuscum obra de arte total en la cual poesía música y teatro se combinan para crear como escribe adorno una mezcla embriagadora superando el desarrollo desigual de los sentidos y reuniéndolos el drama musical wagneriano inundarle en una fantasma gobernador en una invitación permanente a la embriaguez como forma de regresión oceánica es el perfeccionamiento de la ilusión de que la obra de arte es una realidad sui generis como a Nietzsche y a continuación al art nouveau al que anticipa en muchos aspectos a Wagner le gustaría dar nacimiento a una totalidad estética sin ayuda lanzando un encantamiento y con desinterés desafiante acerca de la ausencia de las condiciones sociales para su supervivencia en esta pseudo totalización la que para adorno convierte a la ópera de Wagner en una fantasmagoria su unidad está impuesta mientras que bajo condiciones de modernidad en la experiencia contingente del individuo fuera del teatro de ópera los sentidos separados no se enlazan en una percepción unificada aquí procedimientos discordantes son simplemente agregados de manera tal que parezcan colectivamente ligados en lugar de la lógica musical interna la ópera wagneriana evoca una unidad de estilo superficial una unidad que abruma al no detenerse para tomar aliento la unidad que sustituye la protesta la música repito que las palabras ya han dicho los motivos musicales retornan como un tema publicitario la embriaguez el éxtasis que fuera afirmado la sensualidad se reduce a sensación superficial mientras que el contenido del drama es la negación de la vida la acción culmina en la decisión de morir la yes and man come the work de wagner íntimamente ligada al desencantamiento del mundo es un intento de producir una metafísica totalizante instrumentalmente utilizando todos los medios técnicos disponibles esto es cierto para la representación dramática y para el estilo musical en bayrout la orquesta el medio de producción de los efectos musicales es ocultado al público construyendo el foso bajo la línea de visión de la audiencia supuestamente interesada en integrar las artes individuales la ejecución de las óperas de warner termina por lograr una división del trabajo sin precedentes en la historia de la música marx hizo famoso el término fantasmagoria utilizándolo para describir el mundo de las mercancías que en su mera presencia visible oculta todo rastro del trabajo que las produjo echan un velo sobre el proceso productivo y al igual que las pinturas de estados de ánimo alientan a sus espectadores a identificar con sueños y fantasías subjetivas adorno comenta sobre la teoría de las mercancías de marx que su fantasmagoria le proporciona un reflejo a la subjetividad al enfrentar al sujeto con el producto de su propio trabajo pero de tal manera que el trabajo que se ha depositado en él ya no es identificable antes bien el soñador encuentra su propia imagen impotentemente adorno sostiene que la ilusión engañosa del arte de wagner es análoga la tarea de su música es ocultar la alienación y la fragmentación la soledad y el empobrecimiento sensual de la existencia moderna que era el material a partir del cual estaba compuesta la tarea de la música de wagner es entibiar las relaciones alienadas y cosificadas del hombre y hacerlas sonar como si todavía fueran humanas el mismo wagner habla de hacer sanar las heridas con las cuales el escalpelo anatómico ha desgarrado el cuerpo del lenguaje nueve la fábrica era la contraparte del teatro de ópera en el mundo del trabajo una especie de contrafantasmagoria basada en el principio de fragmentación en vez de la ilusión de la totalidad el capital de marx escrito en la década de 1860 por lo tanto contemporáneo a las óperas de wagner describe la fábrica como ambiente total cada órgano de los sentidos es dañado en el mínimo grado por la elevación artificial de la temperatura por la atmósfera cargada de polvo por el sonido enceredecedor sin mencionar el peligro para la vida y para los miembros entre la maquinaria densamente poblada que con la regularidad de las estaciones ponen en circulación sus heridos en la batalla industrial hemos aprendido de la producción reciente en la historia social que los médicos estaban uniformemente horrorizados por el espantoso recuento de cuerpos de la revolución industrial la tasa de lesiones recibidas a accidentes fabriles y ferroviarios en el siglo XIX hizo que las guardias quirúrgicas se vieran como hospitales de campaña en el hospital general de Massachusetts a mediados de siglo después de la introducción de la anestesia general cerca del 7% de todos los pacientes admitidos sufrieron amputaciones dado que la mayor parte de los pacientes del hospital eran casos de caridad este grupo pertenecía sobre todo a la clase más baja cuerpos amenazados miembros hechos pedazos catástrofe física estas realidades de la modernidad eran el otro lado de la estética técnica de las fantasmagorias como ambientes totales de confort corporal el cirujano cuya tarea era literalmente remendar a las víctimas del industrialismo ganó una nueva prominencia social la práctica médica fue profesionalizada a mediados del siglo XIX y los médicos se hicieron prototípicos de una nueva élite de expertos testesia fue central en ese desarrollo justamente porque no era solo el paciente el que era aliviado del dolor el efecto era igualmente profundo sobre el cirujano el esfuerzo deliberado de insensibilizarse a la experiencia del dolor del otro ya no era necesario mientras que con anterioridad los cirujanos tenían que entrenarse para reprimir su identificación empática con el paciente sufriente ahora solo tenían que entrenarse a una masa inerte incesible a la que podían remendar sin involucrarse emocionalmente estos desarrollos acarrearon una transformación cultural de la medicina y el discurso sobre el cuerpo en general tal como claramente lo que ejemplifica el caso de las amputaciones de miembros en 1639 el cirujano naval británico John Waddell aconsejaba rezar antes de la lamentable cirugía de amputación porque no es una presunción pequeña desmembrar la imagen de Dios en 1806 la época de Charles Waddell la actitud del cirujano evocada los temas ilustrados del estoicismo la glorificación de la razón y el carácter sagrado de la vida individual pero con la introducción de la anestesia general el American Journal of Medical Science podía informar en 1852 que era muy gratificante para quien operaba y para los espectadores que el paciente yaciera como un sujeto sosegado pasivo en vez de resistirse y tal vez proferir gritos lastimosos y lamentos mientras el cuchillo está trabajando el control que le propinaba que le proporciona al cirujano un paciente tranquilamente manejable permitía que la operación se llevara a cabo con una inédita minuciosidad técnica y una premeditación del todo conveniente por supuesto el punto no es de ningún modo criticar los avances quirúrgicos más bien se trata de documentar una transformación en la percepción cuyas consecuencias sobrepasaron largamente la operación quirúrgica la fenomenología utiliza el término lirile materia indiferenciada bruta para describir aquello que es percibido pero no tiene nada de intencionalidad el ejemplo de Hussler es el grabado del caballero a caballo que Durero realizó en madera aunque la madera es percibida junto con la imagen del caballero no es el significado de la percepción si te preguntan qué es lo que ves dirás un caballo esto es la imagen en la superficie y no un trozo de madera el material desaparece detrás de la intención o significado de la imagen Hussler el fundador de la fenomenología moderna escribía a principios de siglo la época en la que profesionalización en que la profesionalización la pericia técnica la división del trabajo y la racionalización de los procedimientos estaban transformando las prácticas las mismas poblaciones urbanindustriales comenzaron a ser percibidas como masa indiferenciadas potencialmente peligrosa necesitaba ser controlado y modelado de acuerdo con una forma con significado un sentido esto era una continuación del mito autotélico de la creación ex nivilo según el cual el hombre transforma la naturaleza material adaptándola a su voluntad los temas de la colectividad social y la división del trabajo a los que el proceso creativo se refería ahora eran nuevos para Kant el dominio de la naturaleza estaba analizado la voluntad subjetiva el cuerpo material disciplinado y el yo autónomo que se producía como un resultado estaban todos dentro del mismo individuo en la autogénesis de la modernidad temprana el sujeto autónomo se producía a sí mismo pero a final de los 19 estas funciones divididas era empresario en una gran corporación el guerrero era el general de una máquina de guerra tecnológicamente sofisticada el príncipe gobernante era la cabeza de una burocracia creciente incluso el revolucionario social se había convertido en líder y moldeador de una organización de partido de masas disciplinada que es importante más la tecnología afectaba el imaginario social las nuevas teorías de Herbert Spencer y Emily Dukerheim percibían la sociedad como un organismo literalmente un cuerpo político en el cual las prácticas sociales de las instituciones en vez de tal como en la Europa postmoderna premorrangos sociales de los individuos desempeñaban las distintas funciones de los órganos la especialización laboral la racionalización y la integración de las funciones sociales producían un tecnocuerpo de la sociedad y se lo imaginaba tan insensible al dolor como el cuerpo individual bajo los efectos de la anestesia general de tal modo que podía ejecutarse cualquier número de operaciones sobre el cuerpo social sin necesidad de preocuparse de que el paciente la sociedad misma profiriera gritos lastimosos y lamentos lo que le sucedió a la percepción en estas circunstancias fue una división tripartita de la experiencia y incapacidad de la acción el cirujano que operaba el objeto como gile el dócil cuerpo del paciente y el observador que percibió y reconoce el resultado logrado estas eran diferencias posicionales no ontológicas y cambiaron la naturaleza de la representación social escuchen la descripción de Husserr de la experiencia en la cual su división tripartita es evidente incluso en un individuo el mismo filósofo Husserr escribe en si me corto el dedo con un cuchillo entonces un cuerpo físico es partido por la introducción de una cuña el fluido contenido en él se derrama etcétera de la misma manera la cosa física mi cuerpo es calentado o enfriado a través del contacto con cuerpos calientes o fríos puede cargarse eléctricamente a través del contacto con una corriente eléctrica toma colores distintos bajo iluminaciones cambiantes y uno puede extraer sonidos de él golpeándolo esta separación de los elementos de la experiencia sinestésica habría sido inconcebible en un texto de Kant la es es observación técnica en la cual la experiencia corporal está separada de la experiencia cognitiva y la experiencia de acción está de nuevo separada de las otras dos una sensación siniestra de autoalien resulta esta separación perceptual algo similar sucedió en esta época en la sala de operaciones la práctica ilustrada de llevar a cabo procedimientos quirúrgicos en un anfiteatro cuya majestuosidad rivalizaba con el escenario wagneriano sufrió una transformación radical con la introducción de la anestesia general el impacto inicial teatral dado que tal como ya hemos comentado ni el cirujano ni el auditorio debían preocuparse por las sensaciones del paciente insensibilizado he aquí una descripción de una amputación temprana bajo los efectos de anestesia general el bisturí centellando por un instante sobre la cabeza del cirujano se sumergió en el miembro y con un barrido artístico hizo el colgajo o completó una amputación circular después después de una serie de giros aéreos la sierra seccionó el hueso como si estuviera impulsada por electricidad la caída de la parte apuntada fue saludada con un aplauso tumultuoso de los estudiantes emocionados el cirujano admitió el cumplido con una reverencia formal una modificación radical tuvo lugar a finales de siglo cuando los descubrimientos en la teoría de los gérmenes y en la antisepsia transformaron a la sala de operaciones antes escenario teatral en un esterilizado y depurado ambiente de azulejos y mármol en el décimo congrejo zoom médico internacional en 1890 J. Balding de San Petersburgo describió el primer uso de una partición de vidrio para separar estudiantes y visitantes de la arena de operaciones la ventana de vidrio devino pantalla de proyecciones una serie de espejos proporcionaba una imagen informativa del procedimiento aquí la división tripartita de la perspectiva perceptual agente en materia observador era paralela de la novísima y contemporánea experiencia del cine en el ensayo de la obra de arte Walter Benjamin habla del cirujano y del camarógrafo en oposición al mago y al perano el camarógrafo son no auráticas penetran en el ser humano en contraste el mago y el pintor se enfrentan a la otra persona intersubjetivamente como escribe Benjamin hombre frente a hombre el escritor alemán Ernest Hunger herido en reiteradas oportunidades en la primera guerra mundial escribió más tarde que los sacrificios a la destrucción tecnológica no sólo los desastres de guerra sino también los accidentes industriales y de tránsito sucedían ahora con predecibilidad estadística han pasado han pasado a ser aceptados como rasgos evidentes de la existencia provocando así que el trabajador como el nuevo tipo moderno desarrolle una segunda conciencia esta segunda y más fría conciencia está señalada en la capacidad desarrollada cada vez más agudamente de verse a uno mismo como un objeto mientras que la autorreflexión de la psicología al viejo estilo tenía como objeto el ser humano sensible esta segunda conciencia se dirige a un ser que se sitúa fuera de la zona cambiada con la fotografía ese ojo artificial que ataja la bala en el momento del vuelo de la misma manera que al ser humano en el instante de ser hecho trizas por una explosión los órganos sensoriales poderosamente protéticos de la técnica son el nuevo yo de un sistema sinestésico transformado ahora son ellos los que proporcionan la superficie porosa entre lo interior y lo exterior que es tanto órgano perceptivo como mecanismo de defensa la tecnología como rapiente y como arma extiende el poder humano intensificando al mismo tiempo la vulnerabilidad de lo que Benjamin llamaba el minúsculo y quebradizo cuerpo humano y de tal modo produce una contra necesidad la de usar la tecnología como escudo protector contra el orden más frío que ella misma crea Jünger escribe que los uniformes militares siempre han tenido un protector carácter de defensa pero ahora la tecnología es nuestro uniforme es el orden lógico mismo ese gran espejo en el cual las crecientes objetivaciones de nuestra vida aparecen más claramente y que está sellado contra la garra del dolor de un modo especial nosotros sin embargo nos situamos demasiado profundamente en el proceso como para ver esto esto es todavía más cierto en tanto el carácter confortable de nuestra tecnología le hace función fantasmagórica se funde cada vez más inequívocamente con su característica de fuerza instrumental en el gran espejo de la tecnología la imagen que vuelve está desplazada refleja en un plano diferente en el que uno ve como un cuerpo físico divorciado de la vulnerabilidad sensorial un cuerpo estadístico cuyo comportamiento calculado un cuerpo actuante cuyas acciones pueden medirse con respecto a la norma un cuerpo virtual que puede soportar los stocks de la modernidad sin dolor tal como escribe Jünger todo sucede como si el ser humano estuviera poseído por el esfuerzo de crear un espacio en el cual el dolor pueda ser considerado una ilusión hemos visto que Adorno consideraba el Arnubo una continuación de la fantasmagoria de Wagner similar a la de la mercancía de nuevo la unidad de superficie suministra el efecto fantasmagórico junto a antes de la guerra este movimiento negaba la experiencia de la fragmentación representando al cuerpo como superficie ornamental como si se reflectara en el interior del escudo protector de la técnica el estallido de la guerra volvió imposible esa negación el manifiesto de Adada de Berlín de 1918 anunciaba el arte más elevado será el que en su contenido consciente presente los problemas de mil pliegues del día el arte que haya sido visiblemente resquebrajado por las explosiones de la semana de la semana pasada que si recolectar sus miembros después del estallido de ayer es posible leer los retratos de los artistas expresionistas como si se mostraran la superficie de los rostros sin armaduras y expuesta la impresión material de ese estallido tecnológico esto se opone por completo a la interpretación fascista del expresionismo como arte degenerado que ontologiza la apariencia superficial y reduce la historia a la biología el vigoroso movimiento de posguerra del fotomontaje también hizo del cuerpo fragmentado su material de sustancia pero el efecto consistía en volver a juntar los fragmentos en imágenes impermeables al dolor por ejemplo en el montaje de 1926 de Hannah movimiento y vanidad la imagen está unificada con precisión creando una superficie coherente aunque ahora que sin embargo no tiene la unidad impuesta de lo fantasmagórico al mismo tiempo el modelo de superficie como representación abstracta de la razón la coherencia y el orden se volvió la forma dominante a la hora de retratar el cuerpo social que la tecnología había creado y que en efecto no podía ser percibido de otro modo en 1933 Junger escribió la introducción a un libro de fotografías en la cual las ciudades y los campos alemanes forman un diseño de superficies caracterizado por su orden abstracto que es el sello distintivo de la tecnología instrumental la misma estética aparece en el plan soviético su cuadro organizativo de 1924 muestra toda la sociedad desde la perspectiva del poder centralizado en términos de sus unidades productivas desde el acero a las cerillas estas imágenes en estas imágenes la estética de la superficie le devuelve al observador una percepción que refuerza la racionalidad del todo del cuerpo cuando es visto desde el cuerpo particular del observador es percibido como amenaza a la integridad y sin embargo si el individuo encuentra un punto de vista desde el cual puede verse como un todo el tecnocuerpo social desaparece del campo visual en el fascismo y esto es clave en la estética fascista este dilema de la percepción es superado por una fantasmagoria del individuo como parte de una multitud que forma ella misma un todo integral un adorno masivo para usar el término de Siegfried Kauer que se deleita en una estética de la superficie un patrón desindividualizado formal y regular parecido al del plan soviético la ur forma de esta estética está ya presente en las operas de Wagner en la puesta en escena del coro que anticipa el saludo de la multitud a Hitler pero como para que no olvidemos que el fascismo no es en sí responsable de la percepción transformada las producciones musicales de la década de 1930 utilizaron este mismo motivo de diseño Hitler era aficionado a los musicales norteamericanos volveremos volvemos después de un largo rodeo a las preocupaciones de Benjamin hacia el final del ensayo de la obra de arte la crisis en la experiencia cognitiva causada por la alienación de los sentidos hace posible que la humanidad contemple su propia destrucción con placer recuerden que este ensayo fue publicado por primera vez en 1936 ese mismo año Jacques Lacan viajó a Merinbach para dar una conferencia en la Asociación Internacional Psicoanalítica en la que formulaba por primera vez su teoría del estadio del espejo describió el momento en que el infante de 6 a 18 meses reconoce triunfalmente su imagen en el espejo y se identifica con ella como unidad corporal imaginaria esta experiencia narcisista del yo como referencia de falso reconocimiento el sujeto se identifica con la imagen como forma gestalt de un modo que encubre su propia falta esto conduce retroactivamente a una fantasía del cuerpo fragmentado Hal Foster ha sentido perdón ha situado esta teoría en el contexto histórico del fascismo temprano y señaló las conexiones personales entre Lacan y los artistas surrealistas que hacían del cuerpo fragmentado su propio tema creo que se puede llevar muy lejos la importancia de esta contextualización de tal manera que el estadio del espejo pueda ser leído como una teoría del fascismo la experiencia que describe Lacan puede o no ser un estadio universal en la psicología evolutiva pero su importancia en términos psicoanalíticos sólo llega a posteriori como acción diferida cuando el recuerdo de esta fantasía infantil se dispara en la memoria del adulto por algo que en su situación presente así el significado de la teoría de Lacan emerge sólo en el contexto histórico de la modernidad precisamente como la experiencia del cuerpo frágil y de los peligros de su fragmentación fragmentación que replica el trauma del suceso infantil original la fantasía el mismo Lacan reconocía la especificidad histórica de los desórdenes narcisistas comentando que el artículo más importante de Freud sobre el narcisismo no accidentalmente data de comienzos de la guerra de 1914 y es bastante conmovedor pensar que era ese momento cuando Freud estaba desarrollando tal construcción el día siguiente al de su conferencia Lacan abandonó el congreso y tomó un traverlín para asistir a los Juegos Olímpicos que se desarrollaban allí en una nota al ensayo sobre la obra de arte Benjamin hace un contador sobre estas Olimpiadas Modernas las cuales dice difieren de sus modelos antiguos en tanto son mucho menos un certamen que un procedimiento de medición exacto técnico una forma del test antes de una competencia tomando elementos de Jung Foster señala que el fascismo exhibía el cuerpo físico como una especie de armadura contra la fragilidad perdón contra la fragmentación y también contra el dolor el cuerpo acorazado mecanizado con su superficie galvanizada y su rostro metálico y anguloso proporciona la ilusión de vulnerabilidad es el cuerpo visto desde el punto de vista de la segunda conciencia descrita por Jung como adormecida contra el sentimiento la palabra narcisismo tiene la misma raíz que narcótico pero si el fascismo tenía éxito con la representación del cuerpo como armadura no es esta la única de sus formas estéticas relevante para nuestra problemática hay dos autodefiniciones del fascismo que para concluir me gustaría considerar la primera es más una descripción de Joseph Goebbels en una carta de 1933 nosotros los que modelamos la política moderna alemana nos sentimos personas artísticas a quienes se ha confiado la gran responsabilidad de configurar a partir del material crudo de las masas la sólida y bien forjada estructura de un bulk esta es la versión tecnologizada del de la autogénesis con su división entre agente en este caso los líderes fascistas y la masa y la masa la lile indiferenciada sobre la que se actúa recordemos recordaremos que esta división es tripartita también está el observador que conoce por medio de la observación la propaganda fascista tuvo la genialidad de dar a las máscaras un papel doble el de observador tanto como el de la masa inerte que es moldeada y configurada y sin embargo debido a un desplazamiento del lugar del dolor debido a al consecuente falso reconocimiento la masa como público no es perturbada por el espectáculo de su propia manipulación en gran medida como Husser cortándose su dedo en el fin de Lenny Reiflust en 1935 el triunfo de la voluntad del cual Benjamin estaba sin duda al tanto mientras escribía su ensayo sobre la obra de arte las masas movilizadas cubren el campo del estadio de Nuremberg y la pantalla del cine de tal manera que las figuras de la superficie proporcionan un dibujo placentero del todo permiten al espectador olvidar el propósito de la decisión la militarización de la sociedad para la teleología de hacer la guerra la estética permite anestesiar la recepción contemplar la escena con placer desinteresado incluso cuando esa escena es la preparación ritual de toda una sociedad para un sacrificio sin instancia para la destrucción el asesinato y la muerte el triunfo de la voluntad Rudolf Heff le grita a la multitud en el estadio Alemania es Hitler y Hitler es Alemania y así llegamos a la segunda autodefinición del fascismo el significado intencional es que Hitler encarna toda la fuerza de la nación alemana pero si apuntamos la cámara sobre Hitler de manera no aurática esto es si utilizamos el aparato técnico como ayuda para la comprensión sensorial del mundo exterior en vez de como escape narcisista fantasmagórico de este veremos algo bien distinto sabemos que en 1932 Hitler practicó sus expresiones faciales frente a un espejo bajo la dirección del cantante de ópera Paul De Bruyne objeto de lograr lo que él creía era el efecto apropiado hay razones para creer que este efecto no era expresivo sino reflexivo devolviendo al hombre en la multitud su propia imagen la imagen narcisista de su ego intacto construida contra el miedo de los cuerpos en pedazos en 1872 Charles Darwin publicó la expresión de las emociones en el hombre y en los animales donde dejó expresada su propia deuda con la obra de Charles Bell el libro de Darwin fue el primero de su tipo en utilizar fotografías de dibujos lo que permitía una mayor precisión en el análisis de las expresiones faciales de las emociones humanas al comparar las fotografías de las expresiones faciales de Hitler mientras practicaba frente al espejo con las fotografías del libro de Darwin uno podría esperar que sus expresiones connotaran emociones agresivas enojo y furia o uno podría suponer que Hitler debió tratar de proyectar el rostro impermeable acorazado que Jünger describe y que era tan típico del arte nazi pero en realidad las dos emociones descritas por Darwin que se corresponden con las fotografías de Hitler son bastantes distintas a estas dos la primera emoción es miedo escuchen la descripción de Darwin cuando el miedo se transforma en una agonía de terror las aletas de la nariz se dilatan ampliamente aparece un movimiento jadeante y compulsivo en los labios un temblor en la mejilla hundida los glóbulos oculares están en el objeto de terror los músculos del cuerpo pueden ponerse rígidos las manos están alternativamente apretadas y abiertas los brazos pueden sobresalir como si quisieran apartar un peligro espantoso o pueden ser arrojados salvajemente sobre la cabeza hay una segunda emoción identificable en los gestos de Hitler es lo que Darwin llama sufrimiento del cuerpo y la mente llanto y las fotografías relevantes son específicamente las de los rostros de niños que gritan y lloran Darwin describe la elevación del labio superior lleva hacia arriba la carne de las partes superiores de las mejillas y produce un pliegue fuertemente marcado en cada mejilla el pliegue nasolabial que va desde casi las aletas de la nariz hasta las esquinas de la boca y debajo de ellas este pliego surco puede ser visto en todas las fotografías y es muy característico la expresión de un niño en llanto la cámara nos puede ayudar en el conocimiento del fascismo porque proporciona una experiencia estética que no que es no aureática que críticamente hace de test que captura conciente óptico precisamente la dinámica del narcisismo de la cual depende la política del fascismo pero que su propia estética analítica oculta tal conocimiento no es historista las fotografías del rostro de Hitler y las ilustraciones de Darwin nos responderá a las complejidades de la pregunta de Born Rehnke acerca de cómo fue realmente en Alemania óptica de su historia más bien la justaposición crea una experiencia sintética que resuena en nuestro propio tiempo suministrándonos hoy un doble reconocimiento primero el de nuestra propia infancia en la cual para muchos de nosotros el rostro de Hitler aparecía como el mal encarnado el coco de nuestros miedos infantiles segundo produce un shock que nos vuelve conscientes de que el narcisismo que hemos desarrollado como adultos que funciona como una táctica anestesiante contra el shock de la experiencia moderna y al cual la fantasmagoría de imágenes de la cultura de masas apela diariamente es la base desde la que el fascismo puede volver a abrirse camino para citar a Benjamin los ojos que se cierran ante dicha experiencia la de la inhospitalaria y enseguecedora época de la industria en gran escala han de a vérselas con otra índole complementaria que es su copia espontánea el fascismo es esa copia el reflejo de su espejo donde nos reconocemos chau